Bueno, básicamente hoy estamos de alguna manera concertando, citando en esta reunión grandísima de todos los prestadores de las agencias público de empleo y también las agencias de empleo privadas, bolsas de empleo, cajas de compensación familiar, el SENA. Todas estas personas es una red y unificarlas para que definitivamente a través de ellas avancemos en la disminución del desempleo en todo Colombia. Esto nos permite visualizar qué problemas tiene, por qué una persona no consigue empleo, por qué el empleador no consigue los trabajadores que requiere y todo eso nos permite hacer las acciones que nosotros las cuales hemos diseñado, generaciones, en todo lo que tiene que ver capacitación y formación para el trabajo, en todo lo que tiene que ver, en todos los aspectos duales. Hoy trabajamos mucho en la educación formal, pero a su vez, cómo podemos que una persona se capacite en algo más y tener esa doble titulación. Todo eso lo estamos haciendo y visualizando el día de hoy. Bueno, Barranquilla siempre seguirá siendo una ciudad referente. Barranquilla hoy marca la pauta en mucho empuje, la generación de empleo, en infraestructura y sobre todo yo creo que lo más importante, la cohesión de sus habitantes. Y aquí estamos para que Barranquilla sigamos acompañándolo en ese lanzamiento y ojalá la generación de nuevos puestos de trabajo.